Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas adiós, amiguitos llegó La hora de decir adiós, me voy Pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí Tiempo aquel, viendo a la distancia Tiempo fue, viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí, viendo las estrellas, y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Tiempo aquel, persiguiendo un sueño Tiempo fue, en la oscuridad Tiempo que, no había visto como es la realidad Tiempo que, no había visto como es la realidad Tiempo que, no había visto como es la realidad Ella aquí, no sé como estrella Ella aquí, todo es claridad Si aquí está Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera